David Corpus El día de hoy hablaremos de James Potter Un personaje poco reconocido Por algunos O tal vez Super valorado Así que vamos a hablar sobre él James Potter fue un estudiante De lo que se dice poco ejemplar Durante su estadía en Hogwarts Se metía en problemas cada dos o tres Pero posiblemente no todo fue su culpa Así que vamos a defenderlo En este video A pesar de que James siendo adulto Se sacrificó ese Halloween Como un héroe trasladar a su familia Muchos lo siguen recordando Como el toto arrogante que fue Durante su estadía en Hogwarts Así que para los que no sepan por qué fue un toto arrogante Durante su estadía en Hogwarts Vamos a recordar un poco Durante su estadía en Hogwarts James era malo Con prácticamente todos los estudiantes Lanzando lechizos a todos los que se cruzarán En su camino Pero había un estudiante en particular Al cual fueron como que rivales ese su primer día Al igual que Harry y Draco Ese estudiante era Severus Snape Y su broma más pesada De parte de James hacia Snape Fue cuando después de los timos James junto con Sidious Inmovilizaron a Severus Snape Llenándole la boca de burbujas rosadas Y haciéndole un levicorpus Para elevarlo por los aires Amenazándolo De que mostrarían su ropa interior A todos los estudiantes que estaban A su anteledo en el lago De todos los estudiantes que había ahí Admirando, riéndose o con temor Lily Evans fue la única estudiante Que le hizo frente a James Ese puede ser un motivo por el que Al final James se enamoró de Lily Snape tuvo un mal día Pues lleno de ira y venganza Le contestó a Lily que no necesitaba la ayuda de ella Una sangre sucia A lo cual Lily se alejó de Severus Siendo así Lily terminó El punto de vista de Snape Y posiblemente de varios estudiantes Con el chico malo Pero ¿Por qué James era así? Él tenía prácticamente todo Era un buen jugador de Quidditch Y todos lo admiraban Y respetaban Y tenía un montón de amigos Además ¿No se supone que bajo estas condiciones Debería ser benevolente con los demás? Posiblemente Esto fue puesto antes De su estar en Hogwarts Pues ahí como dije Tenía prácticamente todo Sus padres Flemont y Euphemia Polter Perdón por la pronunciación Ya eran demasiado grandes Cuando James Nació Además de que para ese entonces Ya eran ricos Por lo cual James creció Sin límites materiales Y prácticamente tenía Todo lo que él quisiera Pero Si dije Si creció con Amor Y sin límites materiales ¿Por qué fue así en Hogwarts? Bien Tal vez porque nunca tuvo esos límites Creo que no se inculcó El valor de la mitad La mitad de vez que James creció Creyendo Que uno debe ser admirado Sin importar Cómo actúe Y más aún Cuando llegó Hogwarts Y se juntó con los melodeonores Y si siguió alimentando De esa sensación Fue que creció Igual de hipocéntrico Pero bien Eso Explicaría por qué fue malo Con los demás Pero por qué fue tan malo Con Snape Bien Snape también puso su grano En el toque de maldad De James Casi parecido al encuentro De Draco y Harry Snape cuando se encontró a James Y James Hizo notar su preferencia Hacia Gryffindor Severus Te dijo algo como que Con que prefiere ser Un tonto musculoso Que alguien inteligente Algo cual James No lo tomó tan bien Y en ese momento Hubo un pique entre ambos Pero bien Si James cometió varios errores Durante su juventud Pero Igual de joven Hizo grandes cosas Como apoyar Incondicionalmente A su amigo Remus Lupin Al se enterarse De que él Era un hombre nuevo Donde cualquier otro Lo hubiera Abandonado Y él se encargó De que todos sus amigos Aprendieran Peter Peter Aprendiera a convertirse En animado Para poder acompañar A Lupin Durante sus problemas De luna y él También podemos decir Que Tal vez sí Fue ilegal Pero lo hizo Con buenas intenciones Al igual que el mapa De mi verdadero Era algo malo Pero al final Terminó ayudando A la orden del Fénix Así que No tan mal James No tan mal Y también Gracias a que se volvió Bueno Gracias a Lee Ya que a diferencia De Snake Él sí supo Cambiar Para bien Y sí que Poco a poco Fue dejando de hechizar A los alumnos Al azar Así Finalmente Se convirtió En delegado El cual Prácticamente Es como un ayudante Del director Para informar Pero Podemos concluir De que James No era tan malo Al final de todo Pues En la orden del Fénix Sirius le dice a Harry Muchas personas Son idiotas A los 15 años Y vaya Parece que es cierto James solo tenía 15 años Cuando ocurrió El accidente De los Timos Posteriormente Maduró Y dejó De embrujar A los alumnos A cualquiera Que se expresara Frente a él Así que Ella se dio cuenta De que creció Tal vez con una mala mentalidad Una mentalidad errónea De cómo debía De ser tratado Él Y cómo él Debía tratar A los demás Lo importante De este personaje Es que tal vez Pudimos haber crecido Con una mala mentalidad De cómo nos deben De tratar Y cómo debemos De tratar A los demás Pero Eso no implica Que tal vez Posteriormente Cambiemos La diferencia De Severus Que Lily Los comparó En su enfrentamiento Durante el quinto año Cuando les dijo Que ambos eran Igual de crueles James cambió Pues él No quería saber Nada de las artes oscuras Él solo lo hacía Por Que le parecía divertido Cuando tenía 15 años O menos Molestar a los demás Pero cuando creció Se dio cuenta De que solo Los estaba lastimando Y ellos No disfrutaban Tanto como él O Sirius Disfrutaban Al molestarlos Por lo cual Cambió Donde Severus A partir de ese entonces Se dio cuenta De que Tal vez Si era rival De James Y prefirió Las artes oscuras Ese es el motivo Por el cual Lily Prefirió a James Que a Snape Entonces Podemos notar Que Tal vez Para alguien Cambie Necesita la ayuda De alguien más Uno no puede cambiar Por sí mismo Pero en sí mismo Está la decisión De cambiar O seguir Como es Y esa es la lección Que nos deja James Ponder Así que si este video Te ha gustado No olvides dejar tu like Y suscribirte Para más videos Como este También Puedes presionar En este Sí En este botón Para Ver un video Sobre Remus Lupin Su compañero Merodeador O Tal vez Te gustaría Ver la serie De Harry Potter Que está A punto de acabar Presionando el botón De aquí O Tal vez Te queda Suscribir Presionando Este botón Y soy Pérez Y nos vemos En la siguiente Travesura realizada